Y ahora, para las chicas del club de fans Otro éxito Necesito un amor A mí de nadie, a tanto Un buen cine también ¡Hermano, chico! Necesito platicarte De mis problemas hablarte Con un abrazo empezar Que necesito de ti Fue un momento Para hacerte una llamada Quizás te desocupar Pero te quiero decir Siempre te recuerdo Que siempre te recuerdo Que yo soplo por ti Que no puedo olvidarte Necesito un amor Necesito un amor Que me ayude a olvidarte Que me dé su calor Que me quita el dolor Que me ayude a olvidarte Necesito un amor Que me quita el dolor Que me ayude a olvidarte Necesito un amor A mí me ayude a olvidarte ¡Viva los aires! 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 que me quita el dolor, que me ayude a arrancarte, necesito un amor, que me quita el dolor, que me ayude a olvidarte, necesito un amor, necesito un amor, que me ayude a olvidarte, que me ayude a olvidarte, necesito un amor, que me ayude a olvidarte, necesito un amor, que me ayude a olvidarte, necesito un amor, feliz aniversario, Buenos Aires, ¿Y dónde es el aplauso?